Hola como están hoy les traigo un invitado muy especial a mi canal es mi esposito hermoso precioso chulo bello después de querer grabar este vídeo después de un mes y medio ya lo traje a mi canal obligado claramente este vídeo ya lo grabamos hace como 5 años para la universidad grabamos un vídeo así no existía el jefe pero ese vídeo ya lo puse privado lo tengo privado pero voy a poner unas tomillas por ahí y ahora lo quise cambiar esa vez lo hicimos con crema de batir crema de batir pero hicimos un cochinero me acuerdo que hasta la blusa que traía se me manchó y ya la quise lavar ya no sirvió la tuve que tirar así es un desmadre entonces ahora nos vamos a embarrar la cara de harina y bueno la dinámica es quien conoce más aquí hemos hacer preguntas y el que responda más harinazo en la cara bueno vamos a empezar pero se va a poder empujar si tú te pierdes yo te puedo empujar ya hasta consta no ya está grabado no quedan después diciendo ya pues tú empiezas yo empiezo y yo cuando me voy a presentar ah pues presenta pues pues ya lo conocen ya hice un vídeo con él o sea aquí oficial el primer vídeo oficial fue el de tiktok hace dos años hacerle el reto de tiktok y bueno ves oficialmente ya estás en segundo vídeo pero tengo amor a teléfono no y había salido así como que en el parecido en los blogs y eso pero ya ahorita ya nos vamos a sentar de echar la chocha y jugar yo voy a empezar yo debería empezar con ser la invitada no que si me embarran a mí a mí está fácil a ver pues échale cuántas preguntas van a ser van a ser no es que no dije porque pusimos 10 pero no sabemos si si las vamos a responder todas las chichas como ponte agua yo me puse una playera así tuya me falta una ponte bien así ya bueno yo voy a empezar ah no que estaba diciendo me quieren cargar otro plebe ah estaba diciendo que anotamos cada quien 10 preguntas porque ah por si yo salía o sea si yo respondía rápido según o él respondía rápido tener más así ay aquí quien gana el que tenga más preguntas así o como te pego obviamente gana el que tenga mejor pues hay que traer algo a ver pausa leí pon un ya me empezaron bueno que es una versión perrona que es una versión perrona que vas a ver si gano que vas a ver si gano te voy a dar algo si ganas porque va a ser el cumpleaños no aparte su cumpleaños es el bueno hice este vídeo porque yo lo quería subir el 14 de febrero obviamente ya no ¿verdad? lo quiero subir en su cumpleaños esto lo estamos grabando el miércoles 16 su cumpleaños es el viernes 18 pasado mañana señor pero ustedes van a estar viendo este vídeo viernes 18 entonces dice que sí que felicíteme en los comentarios entonces dice él que sí que le voy a dar que no sé qué pero le voy a dar otra cosa que está bien la palabra hoja hombre no tanto de él estoy ciega a ver pues yo voy a empezar no que me vas a dar si gano no sé no sé eso es yo que hay que ver yo te voy a invitar a cenar eso para eso la neta pues no me dices que quieres no me dices que quieres si gano yo me vas a comprar tres playeras bien chingonas ahí es más de que voy a poner el perro porque estén bien bonitas a ver pues a ver y eso que está bien barata la neta lo que estoy poniendo no te estoy poniéndola con ni mamás y media ya está ya con eso a ver pues no yo te voy a empezar a ver pues qué hora era te mamaste la verdad la hora no manches cuando nos pusimos de novios las 11.52 pensé que si ibas a saber es neta eran las 11 11 qué 52 48 es válido bro es válido no 4 minutos 4 minutos porque tú lo mirabas en ese momento y yo lo miré al ratito no no es cierto lo miré al ratito porque ah si ese tos todo en esos 4 minutos espérense debo poner el contexto cuando nos pusimos su novio la primera vez era de noche en unos 15 años de una amiga entonces no me acostaba en la fiesta yo entonces cuando él me pidió que fuera su novio yo le dije qué hora es para ver si ya era 17 cuando teníamos que celebrar o 16 ay es 16 de marzo mi mamá no hubiéramos cumplido meses de novio ya eso no se cuenta ya el caso es que vivo la hora y son las 11 48 y 11 52 y se ya perdiste entonces va tu cara pensé que ibas que si ibas a responder ya no me acuerdo pues no manches ándale ándale pues una vez no te empuje fuerte no es peor no es peor no es peor así no pasa nada bueno sigo yo esta es fácil se pasó de ganas con la hoja mi entonces me hubiera puesto segundo la neta ni siquiera ahorita me salió de recuerdos esos que me ponías 11 48 me ponías a mi no me salen a ver entonces bueno número uno y fácil para que veas no como eso la neta cuál es mi desayuno comida y cena favorita me estás haciendo tres preguntas no porque es en el día así en un día yo voy a en un día voy a asignarme mi comida favorita cuál es el desayuno mi comida y mi cena es más hasta no tengo favoritas pero son de las que yo digo esto me va bien de desayuno si de desayuno cuál es de la que yo siempre sabía qué tema que tiene pero dime a ver díme tres y yo te voy a decir a la paso te puedo decir dos del desayuno a ver el desayuno ¿qué? de este huevo con chorizo te lo paso ya con el desayuno y el otro que tienes ahorita es que te haces tortillas doraditas con huevo estrellado eso también gusta pero huevo con chorizo y el que más la comida la carne asada la carne asada también y la cena sushi no sushi no te lo paso porque son tres no pero sushi no ¿cuál es? una hamburguesa locura o una carnita todos los tacos no manches lo mismo pero está bien gané no por una colomita está raro está fácil ¿cuál es mi superhéroe favorito de Marvel? amor no manches no puede ser ¿tu superhéroe favorito de Marvel? sí Wanda no neta me estás respondiendo en serio piénsala te voy a dejar de Marvel sí amor tú no tienes superhéroe favorito de Marvel no manches sí tengo ya te he dicho mucho no tienes superhéroe favorito es neta te dicen que te gustan pero tú además en las películas de Marvel a ti te gustan ni tienes sí me gustan no tienes favorito sí tengo favorito ya te lo he dicho te voy a dejar que pienses tu superhéroe te voy a dejar que pienses no puede ser que te voy a embarrar de harina es hombre o mujer es hombre no es Spider no, no yo sé que no es Spider no mames no mames fuimos a ver sus películas de Marvel sí fuimos a ver sus películas ah ok Deadpool es el tuyo también amor es neta Iron Man ah no no sabía sí sabía ya te lo he dicho mucho sí pues sí pero no no se me da porque no ya porque te pasas de lance la vez pasada él ganó parece que va perdiendo ya ya está chico a ver a ver qué película número 2 qué película emotivo sentimental es mi favorita la del perro hay muchas del perro la de Hachico y cómo se llama Hachico no no se llama Hachico ¿cómo se llama? la conocen por Hachico el perro se llama Hachico pero cómo se llama es neta pero es esa cómo se llama sí es esa tiene mitad tiene micha te puedo poner micha pero no no te vas a aceptar tienes que decir que es el nombre es la del perro por eso yo te voy a decir ah no puedes la del superhéroe es la película favorita no pues no sé cómo se llama ¿cómo se llama? ya te dije cuál es la de Hachico está bien te la voy a pasar pero micha un medio te voy a poner la neta está bien se llama siempre a tu lado sí voy a decir siempre a tu lado pero estaba con la otra esa es una película muy buena estaba confundida con esa pero la de la razón de estar contigo pero esa que esa no esa no esa no otra está fácil porque te voy a dar opciones tengo tres caricaturas favoritas tres te voy a dar las tres opciones caricaturas sí caricaturas mínimo que digas que no sabes porque me has visto verla un montón de veces te pasas de lances y ya no te la sabes está ginger recreo y los rubras ¿cuál está en primer lugar? pues ginger de ahí me da los rubras y de ahí recreo a veces sí pensé que no le ibas a adivinar ya ves te di opciones pero si no te hubiera dado opciones si no te hubiera dado opciones ginger hubiera dicho hubiera dicho la morra esa la de pelo la de pelo porque así dijo la vez pasada la vez pasada que te pregunté sí no me acuerdo del nombre es la que sale ¿cómo se llaman? ¿no es la misma? se parecen se parecen pero no bien latinaste llevas una de 20 esa de medio de 20 haber puesto en la media cara es lo que va a pasar a ver a ver número 3 ¿cuál es Spider-Man es mi favorito? y de ese Spider-Man ¿cuál de sus películas me gustan más? está fácil la neta está fácil te gusta la película 1 ¿y cuál es? Toby Toby no sé Toby McGuire ese todo y a ver ¿para qué te estoy desviando? Toby McGuire esa madre pero me preguntaste ¿cuál es? ¿y cuál de sus películas me gustan más? ¿cuál? a ver de Toby McGuire según yo la 3 ¿no? ¿o es la 1? no me importa cuando tome la gente no güey ya me contaste también o a ver ¿cuál? ya te pregunté la número 1 pensé que es la 1 el mejor espada déjame señores ya saben ¿cómo se te va? quien quería que no una tache le voy a llevar a su canal y le voy a poner un dislike a ver ahí va serie favorita serie favorita de personas de personas así y la vi y ahora no es la segunda y la segunda me puse barra te voy a poner yo la segunda me puse barra también la he visto como 3 veces ok ya ya número 4 fácil loco la neta ¿qué personaje de videojuego me gusta mucho y es uno de los que marcaron mi infancia así de pelada ¿qué personaje de videojuego me gusta mucho y es uno de los que marcaron mi infancia que mata es el del zorrito ese con el que juego es zorro no es zorro ¿qué es? ¿cómo se llama? yo puedo decir ah Carl Bandicoot Carl Bandicoot muy bien ¿cómo es? ahí está mejor juego señores desde el play 1 ya saben Carl Bandicoot ahí si me quieren regalar mi cumpleaños el 4 con bienvenidos ahí va ¿cuál es la comida que no me gusta? ¿el caldo de pollo? sí latino caldo de pollo sí latino ya ya vas bien vas bien ahí va a ver una pregunta fácil y si no te la saben en esta época no embesteaste mi vida ah número 5 ¿cómo me iban a poner si hubiera sido mujer? a ver ya me han dicho pero no me acuerdo y empezaba con NS ay pues que no macho pues todas mis hermanas que empiezan con eso pues ahí está ahí tienes la pista ahí tienes la pista Natalia Natalia la furcada no sé no me acuerdo ya perdí a la bestia ¿qué? ¿qué pues? ¿cómo me iban a poner? ¿ustedes cómo te iban a poner? no me iban a poner me iban a poner como la ñurca casi Nuria Crister me iban a poner Nuria Crister así que señorita bienvenida sea la harina no no está bien porque ya te lo han dicho varias veces no te la han grabado órale loco eh ahí no la entregaste bien mira de la neta ahí está mi nariz no por la nariz nomás ahí está la evidencia no 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 se puso bien la cara ya ahí es así no sople vas a dar toda la harina para allá mis ojos ya ya no sé si estoy tragando harina por la nariz ok ahí va otra serie favorita de 11 niños del canal de 11 niños ay no manches la neta también la miraba sí yo sé cuál es ya sé cuál es es serie es una serie yo sé que es ya lo he visto muchas veces algo de Valentina ¿le era de Valentina o algo así ¿cómo se llama? el diván de Valentina ese Valentina está bien está bien y que ahí nomás puro bimbo sale la neta la niña de mi lado no quedó gorda porque siempre se me tocaba el bimbo puras donitas y negritos salían ahí dale a ver la número 6 va allá sí número 6 qué dolor físico no me gusta que me apliquen fácil a ver de pellizca eso así nomás está bien y estoy poniendo fácil estoy poniendo fácil no me gusta ni que me mueran ni que me pellizcen principalmente que me pellizca qué no me gusta de mi cuerpo amores sí sabes cuánto no me quejo contigo de eso que quejas de muchas cosas de cuerpo no manches pero hay dos que no me gustan puedes decir cualquiera de las dos ¿cualquiera? sí cualquiera de esas dos puedes decir la cadera que te quiere poner cadera pero eso no es pero no te gusta que no tengas eso otra es la papada de esto y lo de la panza que te quedaron las estrellas de una bueno que te quieres hacer eso no eso no es que te te lo voy a poner así ahorita es lo que te digo que quiero adelgazar para tu graduación ¿qué? no manches los brazos eso que tiene que ver no manches no me gustan mis brazos y siempre le digo ay es que tengo bien no sé qué y este siempre los he tenido así casi siempre los he tenido así no manches no manches eso te se trampa si siempre te quejas de lo mismo y dicen yo me quiero mirar pues si me quiero pero ¿cuál es lo ese? ¿no te gusta? la de esta la panza la puedo esconder los brazos no 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 ustedes van a saber ahí 50 mil likes para que vean que yo tengo razón ya número 7 pues menciona 3 artistas musicales favoritos artistas son de no te estoy poniendo el nombre mujer tu favorito que yo tenga Chayanne ahí tienes uno a ver otro el leonel de sin bandera ajá o sin bandera leonel leonel garcía leonel garcía de ahí no manches puedes decir uno ya tienes más de la mitad tres cuartos de la respuesta ya Chayanne y el Cristian Castro Cristian Castro te lo paso la neta a ver cuál es está bien también me gusta mucho Metallica pero está bien está bien muy bien ya te gané ahí va ¿quiénes son mis mejores amigas de toda la vida tengo mejores amigas de la prepa de la uni de toda la vida de toda la vida la valeria porque yo sé que tienes muchas amigas pero la neta cuando no te frecuenten ahí la neta dedito bajo la neta el perro sabe cosas yo sé cosas pero no digo nada porque ya es de cada quien muy bien no hay que meterse número 8 número 8 te comes un bizcocho a ver dice ¿cómo me quería llamar de chiquito porque estaba piñado con un fuego? no me la sé no me la sé ¿cómo me contaste eso? además te he contado hasta me peleé con un niño así que se llamaba así no sé ¿cómo? no sé ¿cómo fue? ¿cómo fue? no sé está no que sabe mucho que no sabe nada que no sé qué sí ahorita la contamos al final vamos a ver a ver queda terrible con la neta pues sí porque no me acuerdo yo sé que te decían chuki porque te ponían no no ese es el apodo me decían chuki pero ya no me quería llamar chuki ay mamá me quiero llamar chuki póngame ahí váyanme a ver no me lo sé luigi me quería llamar luigi y te dije de un juego aparte te dije otra pista luigi me quería le voy a contar la anécdota rápido aquí había un vecino cuando estaba chiquito y era bien bueno con alma con un alma pura entonces yo y yo nunca peleaba entonces había un niño aquí enfrente bueno un vecino que se llamaba luigi era bien peleado me tiraba piedras hasta que un día yo me enojé y en ese entonces le solté un fregazo y me peleaba y me peleaba pero a veces me peleaba un puño y me pego una cacheta porque no se iba a pelear así que de todas maneras de ese entonces ya no me volví a hacer nada así que pero se llamaba luigi y yo me quedé amarrillo por el juego nunca supe eso ni sequera sabía que se iba a pelear luigi así que ahí está como va a ver aquí porque tú si te embarraste todo y yo no porque no muere la cabeza bien nomás te pones ahí eso la neta no tache tache qué 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 órale loco bien alta vamos a hacer ahí para que salga para la revista vámonos vámonos sáquese la neta ahí va ánimo quedan dos quedan dos número nueve ya ánimo qué país ya qué ibas a decir no no nada que si me escuchaban la voz así ah si la escuchan la voz de José José es porque está enfermo aquí todos ya subí el anterior video de esto creo que dije que estaban enfermosos están enfermosos todavía ánimo a qué país o qué lugar quiero visitar parís sí vamos a seguir mi amor sí la terminaste ya ahora tú ay amigo ay no la quita ya tienen que conocer la naturaleza ahora pues ahora pues número nueve canto una canción mía que he escrito yo sé que no he grabado ninguna pero si has escuchado no no la voy a cantar porque capaz si me no porque no hay nada grabado supone que no hay nada grabado no tienen por qué si un pedacito nomás ay la otra las canto a veces se me vienen a la mente no me acuerdo cómo van dame la melodía dame la melodía no 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 ay acuérdense con planeta yo sé que no la canto yo sé que no la canto seguido porque no la quiero quemar ya quiero grabarla pero muy pronto en la plataforma digital señores ahí vamos a estar no pero ahí en algún futuro señores ahí vamos a estar así que yo también estaré subiendo videos seguidos más colaboraciones ahí voy a estar por eso pero en el futuro todavía no están grabadas cuando están grabadas la voy a subir pues no me acuerdo la neta ahí está tache tache cuáles hay muchas dime la que yo me sé cuál hay una que yo me sé no me acuerdo cómo va una que me encantaste cuál por fin encontré a la princesa perdida tú miras yo sabía esa era la que quería que era mía esa era pero ya perdía en todo su corazón ya ya no tenemos que te lo contar claro pues échale adiós no manches loco no manches mi pelo ya un poquito ya también se me notan las arrugas mira las patas de gallo y todo mira el viejo ya la última hora si va por mi última pregunta para cerrar y finalizar compadre la neta un video pequeño pero con con amor con cariño ¿sale? entonces ahí lo vamos a echar un ratito pero pues no pasa nada ahí va última pregunta dime un deporte un deporte perdón que hubiera querido practicar si tuviera la edad y tiempo ahí está gimnasia la gimnasia muy bien yo gané gimnasia a ver cuántos gané gimnasia muy bien por eso vamos a meter al jefe a gimnasia no por mí no por mí él dice que quiere hacer parkour y la gente está chido a mí también me gusta me gusta mucho el parkour pero también le va a ayudar si hace gimnasia pues ahí ya de chiquito él sabrá qué quiere a ver pues cómo cuántos hay hiciste cinco y medio a ver yo uno dos tres cuatro cinco seis y medio loco nomás por una a ver nomás por una nomás por una para que vea que no saliste lisa yo pensé que iba a salir lisa la neta pero ahí hay gané una cuantas preguntitas pero sube dividencia no vas a subir dividencia cuando la compras sí después si vean este video pues lo voy a subir en una historia me va a comprar algo de pull and beat ya no estaba pero bueno la neta pues ya tiene ratito si no pues de cuidado con el perro no termino este video con mi esposito que ya después ya no van a ver videos con él porque la neta no se imaginan cómo es este plebe poder hacer un video con él la neta la estamos grabando ahorita hasta la noche son como las 10 de la noche y porque me da miedo pero este plebe la neta ay no la otra vez lo voy a decir la vez pasada se unió vamos a grabar y dijo ahorita grabamos espérame tantito que no sé qué es que tengo cosas que hacer tengo que hacer tarea se puso a jugar fortnite se puso a jugar fortnite y no grabamos y ya le dije desde esa vez dije ¿saben qué? no lo voy a rogar hasta que él me diga pero ya él se me dijo ¿cuándo vamos a grabarte? y ya le puse un 10 y dije ese día va a ser y ya y se me va a ver el celular cada que me va a ver pues si va a estar en la mesa cuando se va a mover este video mucho porque pues la neta la mesa no quedó bien cuando dice que la arreglaron entonces demora mucho bueno ahora sí ya me despido ¿quieres decir unas palabras a mis suscriptores? está bien para que vean que no toda la vida es color de rosa señores no todo conocemos a las personas nunca acabamos de conocerla así que este a ver para que se pongan las pilas con sus parejas háganse preguntas para ver háganse preguntas escuchen más que nada sean metiches ahí sí pregúntenle a la suegra a los demás pero nomás no hay mucho no hay mucho que decir sigan nada denle like suscríbanse este en algún futuro señores se van a ver ahí va a ser famosí ahí vamos a andar ahí vamos a andar nos vamos a andar en los eventos ahí vamos a andar señores y vamos a dar saludos bueno y otra bebé cuando tengamos otro bebé no se sabe no se sabe un saludito ahí para Renata un saludito ahí para José Manuel que siempre están ahí comentando ¿no? no no sé quién es pero pues ahí para los que comenten un saludito ahí grande felicitelo 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 señores nos comentamos felicitaciones 29 años ya el tercer piso ya casi voy al tercer piso bueno me despido como dice denle like denle mucho amor este video compartan ¿qué más? suscríbanse y nada más comenten digan lo que quieran que haga para que YouTube me siga recomendando de todo así es miren así quedamos un acercamiento y a ver un acercamiento ay no mames puro bucaque la alerta llegó quedó todo sucio aquí me pasa señores tenemos que limpiar aquí a darle señores nos vemos nos vemos vamos a bañar yo también ¿me puedo bañar contigo? ¿me puedo bañar contigo? sigo grabando no no